Hola, en este tutorial veremos cómo hacer un recetario con materiales muy sencillos. Para eso necesitamos lo siguiente. Cartón corrugado. Una tablita para cortar. Troqueladora de círculo de una pulgada. Tijeras. Cúter. Perforadora. Pegamento líquido. Goma. Lápiz. Regla. Un arillo metálico reutilizable de otro cuaderno. Y para decorar listones. Una cuchara de madera. Papel graph. Hojas de scrapbook u hojas de colores. Y nuestras hojas. Primero tomamos nuestras hojas y las recortamos al margen de donde escribimos. Pueden elegir cualquier tipo de cuaderno, ya sea rayado, cuadro chico, cuadro grande, el que ustedes prefieran. Yo voy a hacer un recetario con 40 hojas y voy a comenzar a cortar 10 hojas. Ya que tengamos recortadas nuestras hojas, lo que haremos es medirlo. En mi caso, de alto mide 21.5 y de ancho 17.5 centímetros. Las dejamos a un lado y tomamos nuestro cartón corrugado y hacemos una medida de un centímetro más grande que nuestras hojas. Ya que hayamos hecho esto, tendremos nuestra contraportada y portada. Ahora podemos decorarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tengamos decorada nuestra portada y contraportada, les haremos un pequeño bolsillo. Para eso tomamos una hoja de color o cartulina, lo que ustedes prefieran. Haremos una medida de 2 centímetros más grande que nuestra portada, para poderle hacer unas pequeñas pestañas y poderla pegar hacia la portada. ¡Suscríbete al canal! Ya que tengamos listos nuestros bolsillos, ¡Suscríbete al canal! Ya que tengamos listos nuestros bolsillos, haremos nuestros separadores. Para eso tomamos una cartulina y haremos un centímetro más ancho que nuestra hoja. En este caso sería 18.5 por 21.5 para hacerles unas pequeñas pestañas a nuestros separadores. Cada separador lo podemos hacer de 5.3 centímetros. En este caso yo tendré 4 separadores. Ya que tengamos nuestros separadores, ahora sí podremos decorarlos. Podemos utilizar listones, papel de scrap o lo que ustedes quieran. Ya que hayamos decorado nuestros separadores, para perforarlos tomaré una muestra del cuaderno del arillo metálico que voy a utilizar. Marcamos los círculos en las hojas y perforamos. Lista nuestra perforación, tomamos nuestro arillo metálico y vamos metiendo nuestras hojas. Ya que hayamos metido todas nuestras hojas, acomodamos el arillo metálico y lo cerramos fuertemente. Con esto ya tendríamos listo nuestro recetario. Como ven, fue muy fácil realizarlo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.